Aquí estamos en Radio Llamada con Fernando Muñoz, Matías Tófalo, Catarí Silva y Matías Ebuvera. Colombia reducirá el 20% sus emisiones de gases contaminantes para el 2030. Colombia se prometió este lunes a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el 2030. Según explicó en París el viceministro colombiano de Medio Ambiente Pablo Vieira Samper. El compromiso fue oficializado a menos de tres meses de la conferencia COP21 de París, que inspira a lograr un acuerdo global para limitar el cambio climático potencialmente catastrófico para el planeta. Unos 60 países ya anunciaron sus metas de cara a ese objetivo. Colombia es el primer país sudamericano a hacerlo y el cuarto de América Latina. Es un comunicado publicado en París, donde este lunes concluyó una reunión ministral informal de dos días para preparar la cumbre de fin de año. El gobierno de Bogotá precisó que la meta de reducción del 20% podría aumentar al 30% si el país recibe apoyo internacional a sus esfuerzos. Colombia es un país altamente expuesto y sensible a los impactos del cambio climático. En el 2010, Colombia emitió unos 224 millones de toneladas de metón, de equivalente a de CCO2, es decir, el 0,46% del total generado en el mundo ese año, principalmente en actividades de agricultura, silvicultura y energía, y en menor medida tratamiento de residuos y otros procesos industriales. Las negociaciones en las que participan los 195 estados miembros de la ONU aspiran a alcanzar un acuerdo global que revierta al calentamiento del planeta causado por la actividad humana, limitándolo al A, C, grado C, por encima del nivel de la era preindustrial. Esto ha sido Radio Llama, la radio que enciende.